Ayer reportamos el homicidio de una mujer de 22 años en Jayaque, La Libertad. El responsable ya fue capturado y se trata de Saúl Ernesto Albarjado Saldaña, a quien además se le decomisó el arma con la que cometió el crimen, pagará por su delito tras las rejas. En el caso de Sergio, el rebalse de San Miguel, ya capturamos a Pío Antonio González, de 67 años de edad. Quien intentó asesinar a machetazos a su compañera de vida, la víctima fue trasladada al Hospital Regional San Juan de Dios. Con heridas graves en la cabeza, mandíbula y brazos, deberá responder ante la justicia por intento de femicidio. Andra Elizabeth López Peña, alias La Chele de la 18S, tiene una orden judicial por extorsión agravada. Y hoy la capturamos en el cantón El Portenzuelo, en Santa Ana. Esta mujer se dedicaba a cobrar una cuota semanal a diferentes negocios de Atiquizaya, Aguachapán, donde delinquía. Responderante la justicia por haberse lucrado del trabajo de salvadoreños honrados. Reportamos el homicidio de una mujer de 70 años en los condominios Montecristos o Yapango. Sobre el hecho, ya capturamos a los responsables. Se trata de tres hombres y una mujer, Raquel Cabeza Valdés, hija Juan Carlos Ramírez Rodríguez, Yerno Germán Rodolfo García López, amigo Pedro Giovanni Arias Palacios, amigo. Estas personas departían al interior de un apartamento, cuando la víctima les llamó la atención y discutieron. Metieron una golpiza hasta ocasionarle las muertes serán procesados con todo el peso de la ley por sus acciones. O vamos a tolerar que estas generaciones podridas sigan dentro de nuestro sistema educativo. Y los pondremos a donde deben estar tras las rejas, gracias al eficaz trabajo de nuestra policía. Hemos capturado a dos estudiantes que forman parte de la estructura MS-13. Y son los responsables de ir con arma blanca a otro alumno en un centro educativo en Ilopango. Se trata de Brian G. de 16 años, Moisés C. de 17 años. Ambos serán procesados por los delitos de lesiones y agrupaciones ilícitas. No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permanecer en nuestras comunidades y nuestros jóvenes. Para amenazar la paz y seguridad que hemos devuelto a nuestra gente. Este nuevo salvador es para la gente de bien. Aquellos que no han entendido el mensaje y persisten en seguir con la cultura de muerte de las pandillas serán llevados a prisión. Steven Antonio Hernández Guevara de 19 años de edad conducía ebrios sobre la calle Chaparrastique. Entre la primera y quinta avenida a sur San Miguel donde provocó un accidente de tránsito. Hernández no acató una señal de alto, aceleró su vehículo, pero una de nuestras patrullas lo persiguió y aunque intentó huir de la escena del accidente, fue capturado. Será puesto a la orden de la justicia por conducción peligrosa. En notificación El Progreso, Teco, Lucas, San Vicente, Sur, ubicamos en calidad de abandono un revólver calibre 38. Ubicamos en Caserío Las Conchas, Concepción Batres, Usulután, un fusil calibre 22 en calidad de abandono, fue entregado a la policía. Cantón Candelaria de Carmen Cuscatlán. Caserío Hernández es donde vive este pandillero, se pide a las autoridades procedan, es un ex militar. Se llama William Martínez Hernández, vive en Candelaria, el Carmen Cuscatlán, estuvo de alta en el CFE. Antes de ya vacilaba con la clica, saicos locos en cedros, mano derecha del doggy de esa clica. Ya detenido, salió de baja, ahora se reúne con los remanentes de Valle Rodríguez y de Caserío Los Venturas por las noches. Pero anda inventando, hace poco rentió a proveedores, claro, instalaron una antena bajito de la ermita y les pidió 500 dólares, información confidencial pendiente. Este homeboy de la MC-13 es Daniel Alexander Padilla Pérez, alias Gato. Fue deportado de Estados Unidos por infringir la ley en dicho país. Además, tiene antecedentes en El Salvador por extorsión ya que exigía dinero en varios negocios de San Miguel. Intentaba pasar desapercibido como empleado de una venta de motocicletas. Sin embargo, lo capturamos y será procesado por agrupaciones ilícitas. Con orden judicial por organizaciones terroristas, capturamos a Cristian Alexander Palacios Mendoza, alias Chorcha de la 18S. Es requerido por un juzgado de San Salvador desde el año 2016. Intentó evadir la justicia cubriéndose 18 de la pandilla, pero en el sistema policial ya está fichado como terrorista. La sección de disposiciones judiciales lo capturó en el barrio San Juan, en Cojutepeque, Cuscatlán. Tras una investigación, nuestros agentes de fuerzas especiales ubicaron y capturaron a José Leonel Castellón Jiménez. Requerido mediante notificación roja por Estados Unidos por el delito de asesinato en primer grado. Según las investigaciones, en octubre del año 2023, Castellón asesinó a su esposa en Palm Beach, Florida, donde residía con sus hijos. El cuerpo fue encontrado en la camioneta de Castellón, quien la abandonó en un lugar lejos de la vivienda y luego huyó hacia El Salvador. Hoy fue capturado en la colonia Betania del Distrito y Departamento de San Miguel. Otro ratero que hemos capturado gracias al trabajo de nuestra policía. Es nuestro deber combatir la delincuencia y hacer que la voluntad del pueblo se respete. Se trata de Carlos Ernesto Bonilla Trujillo, a quien se le acumula un total de cinco hurtos en viviendas en San Salvador. Su modus operandi consiste en ingresar a las casas cuando están desocupadas y utiliza una motocicleta para escapar del lugar. Como funcionarios e instituciones debemos sacar a estos individuos de la sociedad y ponerlos tras las rejas donde deben estar. Gustavo Villatoro El Cantón La Guacamaya de Meanguera Morazán capturamos a José Arturo Romero Granados de 34 años de edad. Homeboy de la MC-13. Se ocultaba de la guerra contra pandillas en el caserío penalito donde fuerzas especiales lo detuvieron. O sea, antecedentes por agrupaciones ilícitas, hurto, daños, desórdenes públicos. Será enviado a secos y no causará más daño a la población. O sea, antecedentes por agrupaciones ilícitas, hurto, daños, desórdenes públicos.